Hola, buenos días, mi nombre es Brenda Rodríguez, tengo un niño con autismo de 10 años. A partir de que yo conocí la marca Light Vantage, el producto Protandim, se lo empecé a dar, a partir de ese día dejó los medicamentos, bueno, desde antes ya los había dejado bloquear a Risperdal y Kepra, y porque las consecuencias que tienen, todos sabemos los medicamentos de patente, que se desarrollan una cosa, pero les dañan, no sé, el hígado y el riñón. Entonces yo decía a mi hijo, ya anda de por sí alterado y todo, entonces dije, vamos a quitárselos y nosotros pues así lo vamos a seguir. Entonces llega a nosotros Protandim y pues se lo empecé a dar a partir de abril, lo empieza a consumir y ahora él anda súper tranquilo, súper controlado, ya empecé a leer, es un avance grandísimo porque ya tiene más concentración y aparte con el simple hecho de haber dejado los medicamentos químicos del laboratorio, ya es un avance grandísimo. Entonces yo, pues ese es mi testimonio con mi hijo con autismo de 10 años. ¿Cuánto tiempo lleva tomándolo? Lleva tomándolo cinco meses, sí, aproximadamente. O sea que sí, yo lo recomiendo y sí se han visto avances grandes. Gracias. No más de nada. Gracias. Gracias.